Bienvenido a Tómate 5 Minutos con Soetis. En esta ocasión te traemos la segunda parte de la presentación del Dr. Víctor Quintero, Optimización de Recursos para tu Granja en Tiempos de COVID. En el primer punto, que es la protección de los empleados contra el COVID-19, se recomienda implementar una serie de medidas de bioseguridad para reducir el riesgo de contagio entre los empleados de la empresa, como son los siguientes. Limitar el acceso de personas ajenas a la granja a solo lo muy necesario. Podemos hacer horarios diferenciados para el ingreso y salida de la granja, así como para las comidas. Con ello evitamos las concentraciones de personal en la entrada, en la salida y en los comedores y así reducimos el riesgo de contagio. Mantener dos metros de distancia entre el personal, sobre todo en el caminado de los pasillos y el trabajo dentro de las salas. El baño a la entrada y salida de la granja o de los sitios es fundamental. Recordemos que el coronavirus causante del COVID-19 es susceptible al detergente o al jabón y con ello mantendremos una superficie corporal limpia. El lavado frecuente de manos también es importante, sobre todo por la posibilidad de aerosoles contaminados en la superficie de las manos. La desinfección de manos con alcohol en gel o bien con otros desinfectantes, sobre todo la entrada de cada nave, puede ser relevante. El lavado diario de la ropa de trabajo es importante, dado que la ropa puede estar contaminada. El uso de tapabocas es necesario, sobre todo en la contingencia de tener un trabajador enfermo, al cual tendríamos que separar de sus funciones y sobre todo con el tapabocas reduciríamos su capacidad de contagio al resto del personal. Se recomienda la fumigación diaria de las instalaciones con desinfectantes, lo que normalmente hacemos en la producción de cerdos para reducir las cargas microbianas en el ambiente, también funciona para reducir la infección por coronavirus. Además, debemos informar constantemente a los empleados para su producción fuera de la granja. La evaluación de temperatura diaria para determinar si hay problemas febriles en las personas es un factor fundamental. La convivencia que tiene el personal con sus familias también será importante, dado que la casa es otro punto de riesgo de contaminación, sobre todo si las personas que conviven en la casa tienen actividades fuera de ella en estos tiempos de cuarentena. No te pierdas las próximas cápsulas con el Dr. Quintero. Gracias. 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 Gracias.